Queridos estudiantes, esperando que te encuentres muy bien en tu casa y cuidándote de esta pandemia. De recuerdo que debes mantener algunos protocolos de higiene para poder evitar posibles nuevos contagios. Hoy nos toca trabajar la guía número 7. Esta guía consta de un total de 15 puntos en el ítem de evaluación. También recuerda siempre colocar tu nombre, tu curso y la fecha. Para cualquier consulta que tengas, están los canales digitales a través de vía mail. Comenzaremos con una pequeña retroalimentación donde hablamos de las adaptaciones y los cambios que genera la actividad física en mi cuerpo. Recordaremos algunos conceptos claves de la educación física. ¿Recuerdas cuáles son las áreas que estudia la educación física? Muy bien. Aptitud física y deportes. ¿Recuerdas para qué sirve tomarse la frecuencia cardíaca o pulso en un ejercicio? Muy bien. Para conocer la intensidad del trabajo realizado. Después de recordar conceptos claves de las guías pasadas, hoy nos toca revisar los tipos de entrenamiento. Existen tres tipos de entrenamientos. El primero es el entrenamiento físico-deportivo, el cual se divide en dos. Preparación física general y preparación física especial o específica. Más abajo vienen tres preguntas relacionadas a los tipos de entrenamiento. Este texto nos comenta sobre la edad que se debe a comenzar a entrenar o con la actividad física. Muchos autores dicen que es malo realizar actividad física a corta edad. Te invito a leer este texto para que veas cuál es la realidad. Abajito del texto está el solucionario de las preguntas anteriores. La siguiente hoja corresponde al proyecto de comprensión lectora e ítem de evaluación. Así que te pediré que leas detenidamente cada texto. Y así después puedas contestar las preguntas relacionadas exclusivamente con el texto de comprensión lectora. Si te fijas bien, los textos explican conceptos tales como fuerza muscular, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, entre otros conceptos que ya hemos visto en guías anteriores. Por último, en el ítem de evaluación vienen cinco preguntas de desarrollo. Recuerda que la pregunta 3, 4 y 5 corresponden exclusivamente al proyecto de comprensión lectora. Finalizando con un completo de la oración, donde abajo están las claves para poder contestar correcta y aceptadamente. Espero que estés muy bien en tu casa. Cuídate y cuida a los demás. Un abrazo y nos vemos en la próxima guía.